Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar a cómo poder deployar su proyecto de React con GitHub Pages Lo primero que tenemos que hacer es crear obviamente nuestro proyecto de React por lo tanto abrimos la consola y escribiré el siguiente comando create, primero te voy a ingresar a la carpeta cd, desktop, estaré en el escritorio y escribo el siguiente comando create, react, app le voy a poner de nombre, store entonces vamos a esperar un ratito que cargue y se cree ok, ahora que ya se ha creado nuestro proyecto con éxito nos sale el siguiente mensaje happy hacking, vamos a abrir nuestro Visual Studio Code and new window, vamos a abrir nuestro Visual ok, y voy a arrastrar mi proyecto que se ha creado mi proyecto se llama store, yo voy a escribir la S and aquí está y lo voy a arrastrar lo suelto y aquí está mi proyecto creado con éxito ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir a github pages y voy a crear un nuevo repositorio haremos clic aquí donde dice new y voy a escribir que mi repositorio se llame store recuerda que tiene que estar en modo public o público y luego le doy en create una vez se haya creado nos saldrá lo siguiente iremos a la consola de Visual Studio Code me voy donde dice terminal new terminal y voy a agregar el siguiente comando npm start para ver que mi proyecto funcione correctamente como puedes observar nuestra aplicación se ha creado correctamente lo que voy a hacer es lo siguiente voy a tratar de modificarlo me voy donde dice source y luego me voy aquí donde dice app.js voy a hacer aquí el código aquí voy a poner hello entonces cuando guardo los cambios deben verse reflejados en la página dice hello ahora sí, comencemos una vez estemos seguros de que nuestro proyecto se haya creado correctamente presionaremos las teclas control c y vamos a escribir S para que deje de ejecutar ok ahora lo que vamos a hacer es enviar todo lo que tenemos aquí a nuestro github pages vamos a hacer los siguientes acá vamos a hacer un cambio por lo tanto voy a escribir git status dice que hay un archivo modificado le voy a dar un git at y luego le voy a dar un git commit y le voy a poner first commit ok listo yo lo envié pero ahora pero a donde lo vamos a enviar voy a hacer lo siguiente voy a abrir mi acá está voy a copiar lo siguiente git remote at origin copio y lo pego presiono enter presiono enter ahora ya tiene la dirección voy a escribir git push guión u origin master entonces va a estar enviándolo a la master ok como puedo estar seguro de que ya porque vengo aquí y le doy reload y ya aquí está aquí estamos todos juntos entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir el comando clc para que se limpie el terminal y voy a escribir npm install gh pages a continuación se va a descargar este paquete vamos a tener que esperar perfecto ya se ha instalado ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a escribir el siguiente npm run build esto me va a tener que crear una carpeta build en la parte arriba de no modules perfecto como puedes observar ya me ha aparecido ahora como puedo deployar mi proyecto super sencillo me voy a dirigir al archivo package.json y debajo de aquí de private voy a escribir lo siguiente home page revisa por favor de que diga home page normalmente ponemos home pages y eso no es lo correcto ok que vamos a poner en el home page es la dirección de nuestro repositorio escribimos http no vayamos a poner https serciorte dos puntos slash y ahora lo que vamos a tener que poner es nuestro nombre en este caso en mi github yo tengo el nombre de my english bro entonces escribo my english bro ahora le doy punto github punto io y aquí le voy a poner slash y el nombre de mi repo que se llama store perfecto eso es todo ahora aquí en el scripts voy a tener que agregar dos nuevos ok debajo de scripts voy a agregar dos más el pre deploy y el deploy en el pre deploy voy a agregar el siguiente comando npm run build y aquí es donde le voy a mandar yo la dirección aquí voy a tener que poner gh pages guión d y aquí tengo que poner build control s y eso sería todo ahora lo que vamos a hacer es escribir el comando npm run deploy como puedes observar me sale el siguiente mensaje publish ok luego de hacer esto verificamos que nos aparezca nuestra github pages me voy a mi github y acá me aparece github pages in progress tenemos que esperar haciendo clic en github pages y acá dice view deployment hago clic y me acaba de cargar mi proyecto de react ok ahora actualizaremos nuestra github page como lo podemos hacer nos vamos hacia a los comandos aquí voy a poner hello cambios doy en guardar obviamente voy a poner git git status here entonces hay un archivo modificado que se hace git add seguimos el proceso git commit cambio doy en enviar y ese envío voy a hacer un git push ya no es necesario que haga un git push origin mastery ¿por qué? porque ya lo tiene integrado además ya le hemos puesto la dirección y lo único que tengo que hacer es un npm run deploy y a esperar entonces cada vez que quieras ver un cambio en tu página de github tienes que correr el mismo comando lo envías ese es el commit y el npm run deploy y luego tenemos que esperar ok nos acaba de salir el mensaje de published me voy a mi github page o recargo aquí ok me voy a mi github page recargo tenemos que esperar ok como puedes ver toma su tiempo y me parece git hub pages hago clic aquí desde in progress esperemos a que nos salga active listo le doy a beauty deployment y como puedes observar vamos a recargar hello cambios y eso sería todo por ahora bye bye sí sí sí